Santa Tecla buscará no quedarse sin ventaja deportiva que otorga el estar en la parte alta de la tabla de posiciones. Para ello, tendrá que buscar una victoria en casa ante Metapan. Ya estamos clasificados, no nos vamos a confiar, pero creo que va a ser un bonito partido. Metapan también quiere venir a ganar. Sea quien sea el equipo, nosotros vamos a trabajar igual, con la misma gana, con la misma mentalidad que sacar los tres puntos. Entrar en los primeros cuatro lugares, para eso tenemos que hacer el fútbol que al profesor le gusta, que es tener el balón en el suelo y aprovechar nuestra cancha. El juego aéreo de ellos es bastante importante, mucho tiro libre lo aprovechan bastante bien, tiro de esquina, entonces nosotros estar bien mentalizados y trabajar sobre esa línea para poder aprovechar nosotros nuestra cancha y salir avantes en ese juego. Según Ernesto Corti, pese a estar clasificado no se guardará nada para el juego de mañana. Bueno, es una pequeña ventaja terminar en los cuatro primeros lugares o lo más arriba que se pueda. O sea, más arriba habría que esperar el resultado de Son Sonate y nosotros ganar por una diferencia considerable. Y bueno, vamos a enfrentarlo como lo hemos hecho durante todo el torneo, con las mismas aspiraciones de salir a ganar el juego. Quien sí será alta tras un juego de suspensión es Iván Mancía. Sí, gracias a Dios ya me siento pues bastante bien, ya estoy entrenando con el grupo y igual ahora a pensar en este partido, a ganarnos de nuevo el puesto, primero Dios y seguir luchando para alcanzar los objetivos que tenemos. Santa Tecla realizó fútbol y jugadas en espacio reducido para mantener su estilo de dominio de balón. Tres de la tarde es la cita para el encuentro en las delicias entre Santa Tecla y Metapan por la jornada 22 el día de mañana. Informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.